Muchos de ustedes me han contado a través de mis redes sociales que ya se compraron su freidora de aire oster y es una maravilla. Pues esta pieza en la cocina es realmente impresionante por su versatilidad. Sobre todo para las personas que estamos buscando mantener una alimentación saludable y bajar nuestro nivel de grasa. Yo hoy la voy a usar para preparar unas piernitas de pollo que las tengo aquí, súper crocantes al estilo bróster. Y para esta preparación van a tener que poner en un bol una cucharada sopera generosa de mostaza. Pernita, igualmente de mayonesa, sal, pimienta, un poquito de ajos en polvo o ajos molidos si gustan, es opcional. Y algo que le dé color, puede ser páprica o puede ser pimentón en polvo, que lo consigue en cualquier mercado, puse por mercado. Y también vamos a usar más o menos un cuarto de taza de leche fresca o leche evaporada. Y en este aderezo vamos a sumergir todas las piernitas de pollo. Aquí el truquito es que estas piernitas permanezcan maceradas mínimo unas dos horas para que coja bien el sabor. Ahora, si tienen tiempo y pueden hacerlo, la refrigeran de un día para otro y queda muchísimo más sabrosa. Aquí tengo mi aderezo, hay que disolver todo bien, 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 con un poquito de paciencia. Y como les digo, vamos a sumergir las presas de pollo, pueden ser piernitas o pueden ser incluso trocitos de pollo. Ahora sí, vamos a sumergir las presas y vamos a dejar que esto macere, lo vamos a tapar con un secador o con un plástico film de cocina para que tome todos los sabores. Una vez que tu pollo haya macerado bien, es momento de empanizarlo. ¿Cómo? Vas a colocar en una fuente, un plato grande, harina común. Vamos a empezar a calcular porque depende de la cantidad de pollo que uses. Con un poquito de sal, pimienta. Yo le agrego un poquito más de chile para dar el color y también un poquito de picor que a mis hijos les gusta. Y el truquito es agregar a esta combinación, yo lo tengo aquí, que he triturado con un martillito de cocina, un poquito de galleta de soda y también lo he mezclado con papitas ley, estas de snack, que también ustedes podrían reemplazar por pan rallado o incluso el conflex en hojuelas. Lo trituran bien y lo mezclan con todo esto. Y con eso empanizamos el pollo bien, bien, antes de llevarlo a nuestra freidora. Ya tengo mis piernitas de pollo bien empanizadas, ahora simplemente lo voy a colocar a mi freidora de aire. Mi freidora de aire es digital, así que tiene acá una opción de pollo, pero el tiempo aproximado serán 20 minutos. Ustedes deben controlar siempre, pero los 10 minutos lo voy a voltear para que dore parejito. Listo. Ahora a esperar. Después de 10 minutos de cocción, simplemente hemos volteado las presas, miren qué doraditas están. Pero vamos a dejar que siga cocinando para que quede muy crocante. Con esta receta ustedes tienen la opción de disfrutar un delicioso pollito crocante hecho en freidora de aire usando menos cantidad de aceite. También aproveché para poner mis papitas que quedaron deliciosas y hacer una ensalada de col al buen estilo KFC, cuya receta usted ya la tiene en este canal. Gracias. 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 Gracias.